¡Vamos a lo lindo que pasaba hoy en el Hogar Escuela, aquí 9.020, Juan Domingo Perón! Fría jornada, apareció muy frío, pero igual hubo tiempo para disfrutar al aire libre de la conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte del general José de San Martín, el padre de la patria. Ahí se hizo en la parte externa del Hogar Escuela, con la presencia de los chicos y que participaron durante toda la mañana de hoy. Chicos y grandes estuvieron participando de la presentación del acto y, como siempre, la mano de Andrea Garnica, la gran directora que tiene el establecimiento educativo de Granadero Baybordia. Los chicos participando, actuando y recibiendo el cariño y el respeto por parte del público. Un acto muy sentido, con sentido de pertenencia, ¿no?, a esta entidad tan emblemática como lo es el Hogar Escuela. El intendente Adrián Maglia, el historiador Raúl Sabatero, el amigo, ahí está recibiendo los saludos de Andrea Garnica, que es la directora. Antonella García, junto con el intendente Maglia, es una foto esa, ¿eh?, y las exquisiteses que se preparaban justamente para amenizar la jornada y el acto de la mañana de hoy, con mucho frío, ¿eh?, al aire libre, ahí están las autoridades. Carlitos Barea, vamos, escuchamos. Para dar comienzo a este acto, vamos a recibir, con un fuerte aplauso, a las banderas de ceremonia. Primera escolta, Nis Gerardín. Segunda escolta, Martínez Adrián. Cuarta la bandera de Santa Fe, Acevedo Isaías, abanderada. Primera escolta, Santucho Samira. Segunda escolta, González Yael. También nos acompaña la escuela número 64, 18, Vera Peñalosa. Abanderada, Benetti Maya. Primera escolta, Cuello Agostina. Segunda escolta, Smith, Laxmín. Ninguna otra canción expresa con más fuerza y coraje el pensamiento y el deseo del libertad. Ahí está Carmen Lulo, la locutora oficial de la municipalidad, nombrando a los chicos, las cadenas del abuso, las cadenas de los poderosos que uno cree que puede pisotear la soberanía de los pueblos. Que participaron durante la jornada de hoy. Las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Y las estrofas del himno nacional argentino. Los chicos que disfrutaban de las estrofas del himno nacional. Un ambiente muy especial para el gran acto. En uno de los lugares más importantes educativos que tiene el cordón industrial. Y la cámara de Repórter 2, siguiendo a cada uno de ellos. Compartiendo este agradable momento. Como era el acto de hoy por la mañana, escuchamos de fondo prácticamente el final del himno nacional argentino. Los abanderados. En esta jornada, que recordemos mañana, por la duda digo, 17 de agosto, el paso a la inmortalidad del padre de la patria, José de San Martín. Los abanderados, los chicos, los docentes, los concejales, ahí vemos a Cicela Daponte también, y los integrantes del departamento ejecutivo, junto con Andrea Garnica, la directora, en este muy emotivo acto, en el final del himno. El hogar escuela 9.020. Y ahora, como siempre que hay, recuerden que hay una ordenanza, en Bayborria hay que también cantar, interpretar, difundir la marcha de Malvinas. Y mire la banderada, cómo la cantaba, cómo la sabía la letra. Estudia de más, la perdida, la perdida, la perdida. Felicitaciones entonces a toda la directiva del hogar escuela, de Andrea Garnica, a todas las docentes, a todos los directivos, por este gran, gran trabajo, de lo que ha sido un nuevo acto, en el día de hoy, por el padre de la patria, con cuadros, con todo lo que significa una nueva fecha de tan caro sentimiento a los valores históricos de la República Argentina. Felicitaciones a cada uno de los directivos del hogar.